Ahora mismo está hablando usted de un presunto delito de la ley de incompatibilidades y también de tráfico de influencias. Pero lo que voy a leer ahora es de un presunto delito de apropiación indebida de recursos públicos. Begoña Gómez usó, atención, 60.500 euros de la Complutense para montar una web con la que captar clientes para sus empresas. Begoña Gómez ha contratado por 60.500 euros procedentes de la Universidad Complutense de Madrid el desarrollo de una web para captar datos de potenciales clientes bajo la marca de su nueva empresa, Transforma TSC. Tal y como, adelantó aquí diario, la mujer de Pedro Sánchez ha impulsado personalmente un contrato del retroado de la Universidad Complutense con una gran consultora tecnológica para el concepto Servicios de Asistencia Técnica y Tecnológica para la creación de una plataforma de gestión y mediación de impacto para la pequeña y mediana empresa. Ese encargo se ha materializado en la web transformation.org, que coincide plenamente en su denominación con la compañía que registró a su nombre en noviembre, Transforma TSC SL. Begoña Gómez, atención, es amistradora única de esa sociedad limitada con un capital social de 3.000 euros. Pero ¿esto qué es, Begoñita? O sea, ya directamente coges el dinero de la Complutense, montas tu página web, ya ni te cortas, pones el dominio de tu nombre de tu empresa y según o qué diario para recaudar o para captar fondos para ti. O sea, ya no solo eres la conseguidora, ya no solo eres la que Begoña de las Mercedes, junto a tu marido, Sánchez de las Mercedes, ahora eres Begoña la de la web. Las universidades dependen de las comunidades autónomas, ¿no? Pues entiendo que la Comunidad de Madrid y la señora Díaz Ayuso mañana debieran de querellarse contra la señora Gómez por lo que aparece en esta noticia, ¿no? Además deberían de coger a la pieza por la nalga. Además, 60.000 euros para una web está muy fuera de mercado. 60.000 euros. Muy fuera de mercado. Podemos hacer... ¿Se las hacen por 300? Podemos hacer, sí, si las contratan fuera de España es por eso. Y si las contratas en España a una media de 2.500 euros y se hace una web muy buena, ya sabes, podemos hacer 25 webs. 25 webs. Además, ella no necesitaba web para conseguir recursos si tenía a su marido. Ella tenía la agenda. Ella tenía la agenda. Ella no necesitaba. La web porque le llamaban de cualquier sociedad y decían, oye, que te patrocino tu chiringuito. ¿Cuántos millones quieres? Pero yo quiero saber, ¿esto qué delito sería, señor Gómez? ¿Usted qué es o no? Bueno, podría ser un presunto delito de apropiación indebida, ¿no? Es decir, porque habría que ver o analizar cómo llega ese dinero a sus manos para realizar ese trabajo, ¿no? Habría que verlo todo con detalle. Pero a mí sí me gustaría hacer un paralelismo. Es decir, hablábamos antes de Facebook, ¿no? Fijaros la que se montó cuando un periodista lanza una noticia diciendo que la mujer de Feijóo recibe ayudas públicas directamente de la asunta de Galicia gestionada por su marido. Y se montó la caraba. Y que era falso. Pero la caraba. En el Congreso de los Diputados, al hilo de las preguntas que decía Paco Trejo antes, le acribillaron a Feijóo y le abrazaron. Es verdad que aguantó muy bien el tipo porque él sabía lo que realmente había ocurrido. Y le amenazaban, claro, porque tenían más, ¿no? El asunto es que, fijaros, ¿no? Es decir, aquí es dinero directo, aún se sabe, ¿no? Es decir, que esto ha ocurrido así y nadie ha salido a desmentirlo, ¿no? O sea, quiere decir que si es al revés, el Partido Popular, bueno, recibe el golpe, aguanta el envite y nadie, ojo, el Partido Popular empezó a decir que esto era mentira. En fin, nadie lo dijo hasta que alguien se dio cuenta de que no tenía nada que ver las mujeres del señor Feijóo con aquel asunto, ¿no? Es decir, pero bueno, dicho esto, yo se echo en falta el desaire de la oposición. Por ejemplo, lo que dice el señor Trejo, o sea, la Comunidad de Madrid, que es responsable de las universidades, podría poner una querida porque es parte aceptada. Al menos de momento iniciaron una investigación interna, es decir, para pedir explicaciones. Es decir, yo pido explicaciones porque es dinero público de la Comunidad de Madrid el que recibe la Universidad Complutense. Al menos pedir explicaciones y decir, oiga, vamos a ver esto, en qué circunstancias fuese y cómo fue. Yo iría más, fíjate. Yo iría más porque si la tutela de la Universidad Complutense depende de la Comunidad de Madrid y en última instancia de la Consejería de Educación, el señor consejero de la Comunidad de Madrid debería dimitir, ya, debería dimitir, ya, por consentir que una señora que no tiene una licenciatura dirija una cátedra. Eso va a empezar. Porque aquí hablamos de que la señora Gómez tiene una cátedra y parte clases en una cátedra de la cual es directora. Nos fijamos en una cosa pero no nos fijamos en la otra. Pero eso responsable es el rector de la universidad. Sí, no, pero aquí hay que tirar por elevación. Aquí el máximo responsable es el consejero. No, es el rector de la universidad. No, pero si la Complutense… Que tiene esa independencia. Sí, pero si depende, si la Complutense depende de la… en este caso la Complutense por las universidades depende de las comunidades autónomas, en este caso… Pero no en el aspecto funcional, no en el aspecto funcional. El rector es el aspecto funcional. Depende económicamente, logísticamente, pero no funcional. Pues es que es suficiente, es que es suficiente porque aquí lo que estamos hablando es del uso de dinero público, una señora que no está capacitada como para desempeñar eso. Entonces el consejero de Educación, que ahora mismo no recuerdo cómo se llama, lo que tiene que hacer mañana es poner su cargo a disposición de la presidenta y que lo vuelva a confirmar. Porque él es el máximo responsable de que esta señora haya estado ahí cuatro o cinco años. Él es el máximo responsable. Él es el que ha consentido el máster. Él es el que ha consentido que haya empresas X que están en todos los medios financiando ese máster. Aquí tiene mucha culpa la Comunidad de Madrid y la Consejería de Educación. Y esto también hay que decirlo. Pero es que esto ya es el colmo, señor Araujo, en el sentido de que coja el dinero de la Complutense, monte una página de 60.000 euros y encima ponga el dominio del nombre de su empresa. Y sea para captar clientes para ella. Pero ¿esto dónde se ha visto? Bueno, con el Partido Socialista se ha visto de todo, pero esto es ya lo último, ¿no? Bueno, tenemos un grave problema con las universidades desde hace mucho tiempo, con el tema de los falsos másteres, esas cátedras también montadas ad hoc y viene desde hace mucho, ¿no? Con esas titulaciones falsas y demás del señor Casado, de la señora Cifuente, del propio Pedro Sánchez. En fin, tenemos un gravísimo problema allí de reputación de las propias universidades que, insisto, es el rector el máximo responsable según la ley de universidades de lo que pasa dentro de las universidades. Perdóname, Gabriel, que un inciso, pero no comparemos el caso de Pablo Casado con Sánchez, porque Pablo Casado sí que hace su licenciatura y lo que hace es convalidar asignaturas, que eso lo permita la legislación española. Y a Pedro Sánchez le hacen la tesis doctoral y no pasa por un tribunal. Yo lo digo de comparar. No, pero yo creo que debemos dejar las cosas muy claras. Sí, sí, pero hay irregularidades. Lo que estamos hablando es de irregularidades. Tiene que haber realmente un control. En este sentido, Fran sí que tiene la razón en el tema de la falta de control que hay. Aquí es mucha mano abierta para todo. Yo te hago este favor, luego me dejas esto. O sea, este es el compadreo que existe, lamentablemente, en la política. Es uno de los grandes problemas y que termina siempre en corrupción. Y aquí no hacemos distinción. Pepe y PSOE están en la misma tesitura, lamentablemente. Pasamos de un gobierno a otro y siempre tenemos el mismo problema en el tema de la corrupción. Pepe no se ha dado nunca el caso de que la mujer del presidente de gobierno coja dinero de una cátedra que no tiene ni la titulación para dirigirla. Y además coja un dinero para hacer una página web que ponga el nombre de su empresa. Es que eso no se ha visto nunca. Claro, exacto. Pero ¿cuál es el problema? Lo decíamos el otro día. Porque cada vez toleramos más formas de corrupción y cada vez más vastas y más groseras. Este es el problema. Que como no hay realmente una política anticorrupción, no funciona ningún instrumento anticorrupción. Ninguna entidad, ninguna institución está realmente en contra de la corrupción. No existe el Defensor del Pueblo. Es una institución florero. Hay muchas instituciones florero que no sirven para nada. Entonces, claro, el malhechor aquí, el sinvergüenza, el corrupto se envalentona y cada vez es más grosero y más ordinario su proceder. Como estamos viendo... Hasta está llamando grosera y ordinaria la señora Bebo. Completamente. Su actuación completamente grosera. Es decir, esto únicamente se puede hacer. Esto de estar firmando, de estar recomendando de una empresa a un amiguete, únicamente se puede hacer con una auténtica borrachera de poder. Cuando realmente la persona se siente como una persona todopoderosa, se siente por encima de la ley y hace lo que le dé la gana de manera grosera. Eso está clarísimo. Vamos rápido. ¿Sabéis a quién podíamos equiparar con la señora Gómez? A la señora Ferrusola. ¿Se acuerdan de los dictadores estos filipinos? Sí. ¿Los de sus marcos? Sí, sí. A Grimel, 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 a Grimel. Recuerdo todos los zapatos. La zapata que ha ido. Exacto.